Hoy les traigo una manzana con camisa. Con camisa, ¿cómo ves? Igual con pasta hojaldre. Ok, con pasta hojaldre. Para no extrañar la roseta. Para no extrañarla. A ver, ¿qué necesitamos, chef? Necesitamos manzanas deshuesadas, enteras y peladas. ¿Verdes o amarillas? Es de su gusto ya. La roja es más porosa, ¿verdad? La roja es más porosa. Yo recomiendo la golden, la amarillita. La amarillita, que es acidita. Exactamente. Ok, manzana. Azúcar mascabado, cocoa en polvo, canela y mantequilla. Una pieza de huevo para barnizar y pasta hojaldre. Y pasta hojaldre. Hoy la reina es la manzana. La manzana. Excelente. ¿Y cómo vamos a comenzar, chef? Empezamos. Tenemos nuestra azúcar mascabada. Le ponemos aquí la cocoa. La cocoa. Excelente. La canela. Que serían como los ingredientes secos. Exactamente. Allá me la sé, ¿verdad? La canela. Y aquí la onda es que vamos a... A cubrir la manzana. A cubrir nuestra manzana con todos los ingredientes secos. Fíjate que estas manzanas yo las probé en Zacatlán. Hay muchas formas de hacerlas. Yo prefiero hacerlas aquí cubierto. ¿Por qué? Porque entonces cuando se empieza a hornear, lo del centro empieza a derretirse la manzana y todo eso. ¡Ay, qué rico! Entonces, aquí vamos a reservar esto y empezamos a extender nuestra pasta hojaldre. Gracias. ¿Esta ya la venden aquí en cualquier supermercado? Sí, exacto. Y ya también, pues, súper fácil, ¿no? Ya nada más de extender, ya no necesitan darle otra vuelta, ya nada más es extender y hacer sus postres. Mona, la semana pasada decía que quiere aprender a hacer la pasta y ya te comprometió a que nos vas a enseñar a hacer la pasta hojaldre. Ok, muy bien, pero esta, bueno, ya es de la que viene hecha, ya la podemos comprar empaquetada. Así es. Muy bien. Vamos a extenderla. Mientras yo sigo con la manzana. Ok, platícanos. Aparte, este es un postre muy nutritivo, ¿no? Claro, y bueno, dejando de lo dulce, dulce, pues, este, nuestra pasta hojaldre, pues, realmente no tiene demasiado dulce, ¿no? Por así decirlo. Sí mantequilla, pero bueno, no pasa nada con un pedacito de esto, ¿no? Y lo bueno es que estamos ocupando toda la manzana completa. La manzana completa, que aparte está golden, es deliciosa porque tiene un acidito exquisito. Exacto, es entre dulce y acidito, entonces, no es como la roja, la red delicious, por como tú decías, que es porosa. Es como porosa. Sí, de hecho, no me encanta. Sí, no, a mí tampoco, la verdad. Esta es mi favorita. Mi favorita es la verde, verde, verde. La, esa se llama la Granny Smith. Perfecto, esta es la que a mí me encanta. Ok, aquí ya tenemos nuestro, ya nada más vamos a recortar las partes que no nos quedaron bien. Y aparte, es un postre chef súper lucidor. Sí, súper lucidor y lo pueden hacer en cualquier tipo de evento, pues, en cualquier cenita romántica también. Ay, sí, qué rico. Los niños también. Qué rico, los niños nos pueden ayudar aquí a preparar esta rica manzana. Yo no sabía que se llamaba con camisa, miren nomás. Pues, sí, yo le puse con camisa, pero sí también es envuelta de pasta hojaldre. Con camisa suena divertido. Con camisa suena bien. Muy bien. Ya tenemos la pasta extendida. Ok, y ya nada más aquí vamos a poner nuestra manzana. Ok, que ya está espolvoreada con la canela. Vamos. Qué rico. Vemos que aquí tenemos deshuesado ya, tenemos un hoyito, un orificio, vamos a poner un poquito de mantequilla ahí. La mantequilla, excelente. Nuestra mantequilla va a ayudar a que todos los jugos y, bueno, se nos puedan hornear por dentro. Qué rico. Y es como queda así toda deliciosa, suavecita. Entre lo dulce y lo amantequillado. Qué delicia, chef. Ok, necesitamos nuestro huevo para barnizar. El huevo para barnizar, excelente. Que hace la vez como de pegamento también. Pegamento, exacto. Y da brillo a la pasta. Hasta el final, claro, da brillo. En este caso nada más voy a ponerle en los extremos para poder pegar nuestra manzana. Excelente, chef. Y también lleva chocolate, ¿eh? No se crea que el rey de la repostería. La cocoa es. Aquí en este caso. Lleva la cocoa. Se va pegando. Se va pegando. Ay, chef, qué rico. Le vamos poniendo la camisa a la manzana, señora. Por eso se llama manzana con camisa. Manzana con camisa. Si ustedes aquí, aquí hay como varias ideas, pueden dejarlo así, le pueden poner algún listoncito o simplemente cortarlo y por ponerlo, esta sería nuestra... Ah, ok. Para que se vea completamente envuelta. Envuelta. Métela al horno. La barnicé y les porveré también lo mismo, la misma... Mezcla. Mezcla que hicimos para que nos dé ese color doradito. Entonces ya nada más para meterlo al horno. Era canela, cocoa y azúcar. Y azúcar. Excelente. Lo vamos a dejar por de 12 a 18 minutos aproximadamente a unos 180 grados centígrados. Oye, ese del aproximadamente es cierto porque de repente hay unos hornos que son muy modernos o nuevos o muy viejitos pero son muy potentes. Sí, claro. Y también tiene mucho que ver el ambiente. El ambiente. Entonces hay que irlo checando. Por eso dices de 12 a 18 minutos. ¿Y cómo nos quedó, chef? Ay, nos quedó la manzana. Porque ya la tenemos lista. Ya habíamos metido una al horno. Entonces, ¿qué tal nos quedó la manzana? Te comentaba al inicio, chef, que estas manzanas yo las probé justamente en Zacatlán de las Manzanas. Sí. Es como un dulce. Es un dulce que... Un postre que ellos tienen. Y que en cada esquina de verdad te encuentras estas manzanas deliciosas. Y hoy estamos aprendiendo a hacerlas aquí en Mujeres 24-7. Y las vamos a probar porque seguramente han de estar deliciosas. Porque hace un balance riquísimo la manzana con la pasta. Esta cuestión de la canela, la cocoa. Claro, ¿y qué creen? Aquí tenemos nuestra manzana. Se nos doró un poquito. Y digo, no pasa nada si nuestra camisa se derrite. Es por lo mismo también. Pero yo digo que se ve muy bonito de todos modos. Vamos a pasar las manos para emplatar. Ay, qué rica. No, no, no. Y aparte, de verdad, de verdad, que huele exquisito. Aquí vamos a ocupar un poquito de salsa de chocolate. Para adornar. Para adornar. Que no puede faltar porque Lupita viene de choco a chocolatería. Ay, aquí se nos cayó un pedacito, pero no importa. Ay, qué rico. Lo ponemos acá. Y que creen, nada más para espolver, igual azúcar glas. El azúcar glas. La tenemos de ese lado. Excelente. ¿Lo puede hacer? Claro que sí. Mire. Y listísimo. ¡Tatán! Tenemos nuestro postre delicioso y nutritivo. O sea, de esto se pueden comer los niños hasta dos. Para dos. Sí, exacto. ¿Qué creen? Aquí también tengo un poquito de salsamoras. Pueden ocupar también un poquito de salsamoras o frutas. Este, ustedes ahí también le van viendo la fruta de temporada o como gusten. Y qué tal. Ahí está. No, 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 chef. Nos quedó de verdad delicioso. Esta manzana quedó exquisita. Manzana con camisa. Con camisa. Y nos decías que hace rato que les podemos dejar aquí también la pasta. La pasta, exacto. Para que quede como levantadito. Como levantado o por dentro. Entonces, ahí ustedes a su gusto. Pero bueno, en realidad así tiene que quedar. Me dan ganas de darle la mordida ya, chef. Nada más porque sé que está caliente. Está un poquito caliente, pero hay que esperar. Que me voy a quemar. ¡Gracias! ¡Gracias!